El pasado sábado, funcionarios de la Aeronáutica Civil de Colombia visitaron el aeropuerto Los Pozos para verificar las condiciones actuales en que se encuentra y analizar la inversión que desea hacer el Gobierno Nacional para darle vida nuevamente. Efectivamente encontramos que hay que mejorar el cerramiento del aeropuerto y tiene un cerramiento en poste de cemento y alambre de púa y se requiere hacer un cerramiento en malla en la abonada que impida el acceso de cualquier tipo de animal a la pista, que es una de las exigencias que hace la norma, el RAC, el Reglamento Aeronáutico Colombiano para que el aeropuerto pueda operar con todas las normas de seguridad. Igualmente hicimos una revisión de la pista, que la pista está realmente en un buen estado, hay algunos pequeños huecos que no generan mayor riesgo, las franjas de seguridad hay que hacer un trabajo de rocerías y hay que hacer un trabajo de nivelación que permitan generar maniobrabilidad a las aeronaves que entren y puedan tener algún riesgo de salirse de la pista. Ya está preparado para dar inicio a las obras. Las conversaciones entre la aeronáutica civil con la administración municipal son constantes para esta gran inversión para el municipio de San Gil y su provincia guarentina, pero aún falta el primer desembolso de 2.000 millones de pesos. Para hacer las inversiones que requieren el aeropuerto para que vuelva a prestar operación y para que la aerosivil vuelva a dar la viabilidad de operación del aeropuerto. ¿Por qué cree que es la demora? No, es un tema del Ministerio de Hacienda, nosotros estamos haciendo las gestiones del lobby correspondiente para agilizar estos desembolsos, lo cual se requiere hacer de carácter urgente porque si en los próximos días no logramos tener este desembolso, pues no se puede firmar el convenio y al alcalde se le limita por tiempo la contratación de esta obra. Si no, tocaría esperar al año entrante para hacer la inversión por los 4.000 millones de pesos, pero esto tardaría un poco la puesta en operación nuevamente el aeropuerto. El proyecto ya estará listo para que San Gil y la provincia guarentina tengan otra forma de recibir a su comunidad y turistas. Vemos que este aeropuerto puede tener futuro, es una pista de 1.300 metros, se podría ampliar a unos cerca de 1.500 metros, la torre de control tiene unos obstáculos que tendríamos que hacer un proceso de reubicación, recordemos que este es un aeropuerto municipal donde la aeronáutica no puede hacer inversión con recursos propios, aunque ha surgido la idea por parte del municipio de hacerle entrega este aeropuerto a la aeronáutica, por su ubicación geográfica es estratégico este aeropuerto para el desarrollo turístico de la región, nosotros hemos recibido por ejemplo muchas solicitudes de nuevas empresas de aviación que quieren prestar servicios para estos aeropuertos pequeños, y por qué no pensar siendo ambiciosos que podría convertirse en un aeropuerto alterno al de Bucaramanga, es decir, cuando el aeropuerto de Bucaramanga en naves que entren a este aeropuerto, que permitan el acceso, no puedan entrar por mal tiempo a Bucaramanga, pues entrarían a San Gil, y además de eso se requiere también buscar los recursos para terminar de construir la vía de acceso, que está, yo la veo como en un 80%, falta un pequeño 20%, y San Gil tendría un aeropuerto en condiciones de operación comercial y permitiría que el crecimiento de la región sea más impulsado por este tipo de obras. ¡Gracias!